Hola, buenas tardes. Soy Isabel García, monitora de manualidades. ¿Qué tal están, chicas? Hoy vamos a hacer unas manualidades con unos productos de un reciclaje que tenemos en casa, ya que tenemos que empezar a reciclar, ya que nos estamos quedando sin material. Vamos a hacer este macetero, o para bolígrafos, o para dejar cosas, con las cajas de los CDs. Necesitamos tres cajas de CDs, ponemos la otra, la ponemos aquí, la pegamos con silicona y otra la ponemos en el culo. Primero, ponemos la del culo y luego las otras las ponemos todo alrededor. Le damos una buena mano de pintura blanca. Cuando ya le hemos dado una mano de pintura blanca, la dejamos secar, volvemos a darle otra mano de pintura blanca y después la podemos decorar como queráis. Con trozos de revista, con notas musicales, con papel de regalo, con papel de decoupage, lo que queráis. Cuando ya lo tengamos pegado, le damos una mano de cola blanca, dejamos secar, otra mano de goma de cola blanca, dejamos secar y después una buena mano de la mano de barniz. Por dentro, también la hemos pintado de blanco, para que nos dé más profundidad, si es transparente. Si es un color determinado, no nos hace falta ponerlo de blanco. Si es para macetero, vamos a meter una maceta blanca, esa ya es vuestra decisión. ¿Veis cómo queda? Se pegan entre ellas con silicona caliente, con barra de silicona caliente. Un trabajo. Todas en casa tenemos garrafas de detergente. ¿Veis? Aquí podemos hacer dos cosas, o bien maceteros y plantamos tiestos. Para eso tenemos que hacer cortarla y agujerearla, varios agujeros. Darle dos manos de pintura blanca. Y después hacerle el adorno que queramos, o florecitas, o pegarle papeles, pegar papel de cocina, fiertros, fiertros de café. Eso ya es vuestra decisión. Cuando ya esté bien pegado, le damos una mano de cola blanca. Y ahora, lo que sí que podemos hacer dentro es llenarlo de tierra y plantar flores. Cualquier planta del interior. Si dejamos la parte del asa, la cortamos y también nos sirve como adorno, como está esta. También la podemos poner, para dejar aquí dentro, bolígrafos, tijeras. Entonces no haríamos el agujero abajo, la pintaríamos de blanco y le pegaríamos papel, trocitos de papel de periódico o de revista. Luego la envejeceríamos y nos podría valer, para dejar bolígrafos, lápices, tijeras, el celofán, el celo, lo que queramos, para la oficina. Con esta, podemos hacer lo mismo. Este es de un suavizante, ya cortamos y como normalmente tienen trocitos, lo que podríamos hacer es pintar cada trocito de un color con pintura acrílica. Dejamos secar, damos otra mano de pintura acrílica, dejamos secar y otra mano de cola blanca. Y cuando ya esté, pues igual, le podemos poner aquí, pues una puntillita, un tapa postura, una cinta, una cuerda y nos puede valer también para dejar, para dejarnos al final, para dejar hilos, agujas, tijeras, para tenerlo todo a mano. O también podemos darle cola y forrarlo todo alrededor con cuerva. Terminamos la cuerda aquí arriba y hacemos un lazo y después aquí unos botones. Y ya tenemos otra cosa que hemos reciclado con los frascos vacíos del suavizante. Vamos a hacer más reciclaje. Todos tenemos en casa botes de Colacao o de Nescafé, indistintamente. ¿Qué vamos a hacer? Pues si son de Colacao, lo que vamos a hacer es darles una mano de pintura blanca cuando lo hagamos acabado y después le podemos adornar pintándoles flores, dibujos, lo que queráis. Cuando ya esté bien pintado, bien pegado, primero pintura blanca, luego los dibujos que queramos, después una mano de cola blanca y después un barniz. Y nos sirven como botes para dejar cosas en la cocina o en el despacho o en los cuartos de baño. Este es de Nescafé. Este hemos claqueado la tapa y el bote. En el bote le damos dos manos de pintura blanca. Cuando está seco pegamos las servilletas con cola blanca, le damos cola blanca encima y después una mano de clacreador, de barniz. Para claquear le damos un color oscuro. Primero dejamos secar una mano de clacreador. Y recordad siempre, chicas, la pintura para que hablan siempre tiene que estar dada. Aún la misma dirección. Si la volvemos, no es no solo. Este, para la cocina, para el sal, el arroz, lo que queramos también, botes de Nescafé. Los hemos pintado. Las tapas las hemos dejado tal como están. Y lo único que hemos hecho es luego pintar. Hemos cargado el dibujo de los cocineros. Los hemos pintado con acrílico cuando se ha secado, bien seco. Una mano de cola blanca y el barniz. Y ya podemos utilizarlo en la cocina. Este está igual. Este es otro bote del Nescafé. Que lo hemos pintado de pintura blanca. Y hemos pegado las servilletas, papel de decupar, papel de regalo, lo que queráis. Hemos claqueado las tapas y también tenemos para casa. Estos ya son con botes también de Nescafé o de cristal o de plástico. Pero este, nada más que hemos hecho pintarlo con pintura de cristal y con una esponja. Hemos pintado en azul, en verde, en rojo, en el color que queráis. Y luego, tenemos dos opciones. O le ponemos papel de los mantelitos que son para las tartas. O bien, dibujamos y con un pincel muy fino hacemos los dibujos. También eso es opcional. Después, eso sí, tenéis que darle una mano de cola y un barniz. Este es un bote del Nescafé, tal como está. Le hemos quitado la etiqueta, lo hemos dejado en cristal. Y luego, lo único que hemos hecho es pintarlo con acrílico las fresas. La tapa es tal como era. Le hemos pintado. Cuando se hemos secado, le hemos dado una mano de cola y después un barniz. Ya tenemos un tarro para dejar lo que queramos en la cocina. Con los botes de conserva de las latas de tomate, ¿qué hacemos? Pues igual, le quitamos las etiquetas, le hacemos cuatro agujeritos por la parte de abajo. Las pintamos, le podemos pegar cintas, celo, tupper, lo que queráis. Después le damos una buena mano de barniz, echamos tierra y plantamos unas plantas de interior. ¿Veis? Y ahora nos queda el bote de cristal normal, lo de mermelada. Estos le cogemos y pegamos, o bien hojas de que cojamos de la calle, o bien fotografías, o bien fotocopias, o bien lo que queráis. Lo pintamos por la parte de afuera, lo pegamos, le damos una buena mano de barniz. Cuando ya esté bien pegado, primero le damos una mano de pintura blanca, que sea para cristal. Después pegamos hojas, hojas verdes, hojas de colores naturales, y le damos bien de cola. Cuando esté seca, un barniz. Y nos sirve para luego poner vela. En la parte de arriba, para que no se note que es un bote, lo liamos con una cuerdecita muy fina. Y ya tenemos para poner velas. Espero que os haya gustado estas manualidades. Y os invito a que veáis la próxima, que va a tener trabajos muy de reciclaje, porque tenemos que reciclar, y muy entretenido. Espero que todos estéis bien. Recibir un beso muy fuerte. Pronto nos veremos. Hasta la próxima, todos en casa. Adiós, chicas. Adiós. Adiós.